Es que la nota ya de vuelta, la de Jada Pinkett Smith, que nos está cacheteando con la información de que tienen ya varios años separados, ella y Will Smith, que sí están casados legalmente. Ay, Martita de Baile, no te extraño. No, ya sabes que yo fui a mi academia. Yo sé, yo sé, Filadelfia. Sí, yo sé, yo sé. Marta de Baile, yo estudié en la escuelita Marta de Baile, entonces yo te voy a decir Jada Pinkett Smith, Will Smith, and Chris Rock. Ya sabemos por qué el cachetadón y el get my wife's name out of your mouth fue tan fuerte y tan explosivo de Will Smith en la entrega de los premios Oscar contra Chris Rock. Resulta ser que esta señora, que aún no se quite el apellido Smith, va a estrenar el 17 de octubre. Sale a la venta su libro, Westy, o se hace valiosa, que ella es valiosa. Y viene la portada, ella, este, de perfil, que se le ve su cabecita rasurada o calvita por la alopecia que padecía. Este, y está firmado, dice Worthy, la cara de ella, y abajo dice Jada Pinkett Smith, lo cual quiere decir que todavía sigue llevando el apellido del marido. Y ella dice que no están divorciados, que están separados desde, que llevan vidas separadas. En ese caso, no un inmenso en el que viven, pueden vivir uno en el ala sur y otro en el ala oriente. Y no se ve nunca. Ya están separados. Pero que en esa separación, una de las llamadas que recibió para invitarla a salir, fue de Chris Rock. El cacheteado. Le dijo, ¿qué onda, morrita? O sea, salimos, y le dice, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Pues están divorciando tú y el Will, ¿no? No, no sé lo que me hablas, no entiendo, no es cierto, son rumores, son rumores. Yo más bien creo que no le gustó, fíjate, o que no le agrada el Chris Rock, porque sí salió con otro. Uno que era amigo de uno de sus hijos, entonces la carne fresca y el colágeno le gustan a mi Jada. Entonces, sí, el que fue el que después de la cachetadota que le metió a Will Smith, dijo, ¿yo? Si yo no soy el que te puso los cuernos con fulanito de tal, no me acuerdo del nombre, se me escapó el nombre. Fue ella, ella fue la que se exhibió con él. Pero el otro también estaba hablando de Ardido, porque él habló para hacer su luchita y le dijeron, no, chavo, no es por ahí. Entonces, obvio, por eso le exhibió como pelona, por Ardido. Por Ardido, entonces ya no me está cayendo. Yo estaba para el casting de la nueva versión de esta película de mi amor. De Ayane. Sí, entonces, bien merecido. Bien merecido, y entonces la furia del otro incontrolable, que nadie entendíamos por qué era, finalmente sale a la luz este numerito. Pues le querían pedalear su bicicleta cuando él todavía creía que iba a ir a solucionar su matrimonio. Porque en este tiempo, a esta mujer que le dio por hablar la verdad de todos y contra todos, hizo este programa que se llama Red Table Talk, que es un programa que hacían desde su casa, en torno a una mesa roja, que en el cual se reunían ella, su hija y su mamá, y pues tiraban netas. Y en ese tirar netas, uno de los capítulos, lo recordarás, lo recordarán todos ustedes, sienta a Will Smith delante de ella. Y se comienzan a tirar netas, a tirar netas. Y le dice, tú y yo nos íbamos a divorciar, ¿verdad? Dice, sí, yo pensé en nunca más volver. ¿Te acuerdas? Llorando él. Mana, ¿hay espíritus en tu casa o es el perrito? No, 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 el perrito ya no está, intentaron entrar. Ah, ¿qué hay que entrar, mana? Les damos permiso. Bueno, ok. Ah, no, cállate, no. No, no. No sé, aquí es como su hija, no se preocupe. Pues sí, entonces ahí en esa entrevista hablan de la infidelidad de ella, abiertamente, y dice él, sí, yo pensé en que nunca más en la vida te iba a volver a ver, que yo no iba a regresar. Pero que trabajaron en él, que trabajaron en el matrimonio y todo, ¿no? Este, y que por eso seguían juntos, pero, pues, regresaron como, pues, como tú Sandra Echeverría y tú Leo de los Ane. Que sí, que no, que sí, ¡ah, ya mejor no! Y ahora, obviamente, ella, que a todo le debe el signo de dólares, capitaliza toda esta información en su libro valiosa. Que lo van a publicar el 17 de octubre. Y ella lo está aprovechando para hacer gira de medios y que la entrevisten y dar, pues, soltar algunas cuantas cositas por ahí para que sea más interesante y que su libro se venda. Que en Estados Unidos sí es negocio vender libros. En México no. Pero para ella sí significa. Para ella sí significa un negocio eso y por eso lo está haciendo. Mira qué bonita persona es esa señora. Lo que no me, lo que me extraña es de que él, que es bastante cotizado, no es feo. No, 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 no. Este... Que se dijo que andaba, que se dijo que andaba con esta Margot Robbie, si te acuerdas. No, no me acuerdo, no, no, no sabía. Hace mucho tiempo. Así va a estar el asunto con esta señora y yo siento que va a ir soltando pequeñas bombas de información. Esta fue obviamente la más fuerte, la primera. Y pues ya nos iremos enterando de más cosas de cómo fue que cayó con el colágeno porque te digo que ella... ¿No andaban ellos en la cienciología? Ah, pocas. Ahí fue cuando se dijo que andaba con Margot Robbie. Que por eso la había invitado, que por eso la había invitado a hacer esa película porque ella era casi desconocida antes de hacer esa película. 2015. 2015. Y ellos dejaron de tener una vida en pareja en el 2016. Pero ¿cómo va a querer dejar una relación en la que son una pareja poderosa de Hollywood? Donde ella no figura realmente sin él. No. No. No es como Beyoncé en Jay-Z. Que él tiene su carrera, ella tiene su carrera súper exitosa. Y si se separan, Beyoncé sigue siendo Beyoncé y él sigue teniendo su mismo peso en la industria por él solo, no por ser el esposo de Beyoncé. Oye, eso no pasa con Chris Rock. Chris Rock y ella ya eran amigos, ¿no? Porque ya habían participado en varias películas. Chris Rock y Will eran amigos. Y ella. ¿Qué película hicieron Chris Rock y Ben Stiller? Que vinieron a la alfombra roja, que hicieron las voces. Son como niñas. Ah, Madagascar. Ahí estaba ella. ¿En Madagascar? Ah, no vino en México. Sí, ella en Madagascar. Ella estuvo en la película, pero no vino a la alfombra roja. Vinieron, ¿te acuerdas? Que fuimos al auditorio. A la alfombra roja. Estoy yo. O sea, ya habían conseguido. Madagascar tres. No, que se me hace que se dieron unos besos. Yo creo que te llevan de cosas. Mira, si te digo que podemos desatar, desatar si le buscamos. Exacto, y que por eso. Rosario Murrieta, búscame. Goodbye, Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.